Clara Medina. Bueno, hablando ya en el tema, a mí me tocó hablar un poco de lo que es la conservación de frutales andinos y el título era Los Andes como centro de origen y de diversificación de raíces frutales y de raíces. Entonces lo primero que yo quería recalcar es, aquí tenemos un mapa de Colombia y miramos que en el sexo del 2019 ya somos 48 millones de habitantes. Y si miramos este dato, la región andina es donde reside casi el 80% de la población colombiana. Y en un reporte que se tiene del Ministerio del Ambiente, Colombia tiene 6.157 especies endémicas de plantas y líquidos. Y indica, y el Ministerio del Ambiente indica que estas 814 especies de flora tienen alguna categoría de amenaza. Entonces miremos, si vamos a empezar a recalcar, no hablar por países sino como centro de origen de una gran zona que son Los Andes, tenemos que empezar a mirar que somos muchos países donde hay una gran problemática para la pérdida de especies. Ahora, ¿por qué conservamos recursos genéticos? Porque identificamos caracteres genéticos que son importantes para la productividad, porque son una fuente de tolerancia y resistencia a factores bióticos, porque los podemos utilizar para mejorar la productividad, conservamos materiales adaptados a ciertos ecosistemas particulares y conservamos materiales que nos van a ayudar a hacer frente a los cambios climáticos y a los nuevos mercados. También conservamos recursos socioculturales que están relacionados con la seguridad alimentaria y conservar los recursos para restaurar luego de una presencia de algún desastre. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de conservar? Eso va a depender del ciclo biológico de la planta, de la forma de propagación, del tipo de comportamiento y de la disponibilidad que tengamos, tanto de recursos financieros como de infraestructura. Ahora, nosotros en el país, en Colombia, en frutales, ¿qué conservamos? Conservamos solanáceas donde está el lulo, tomate de árbol, con algunas de las especies relacionadas que hemos logrado conseguir de estos lo mismo que del archivo. Así, por ejemplo, tenemos que del lulo, solanum quitoense, tenemos ocho especies conservadas con 115 accesiones, donde de estas ocho accesiones, de estas ocho especies, tenemos una especie que es endémica de Colombia, que es solanum un pseudolubrio. En tomate de árbol tenemos siete especies conservadas y 206 accesiones. Cabe recalcar que este proyecto de tomate de árbol fue desarrollado en un proyecto de fontano donde trabajamos los países del área andina, estaba Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Cada país hizo sus colectas, lo intercambiamos, pero nos favorecimos mucho porque trabajamos metodologías de trabajo para desarrollar los escritores, para hacer metodologías de panejo de semillas. Todo eso lo hicimos en ese gran proyecto que hicimos de fontano. También tenemos pasifloras. En pasifloras, ahí sí tenemos que mirar que tenemos pasifloras antinas y tenemos pasifloras tropicales. Y hay algunas que tienen importancia actual, como son, por ejemplo, maracuyá, lagunupa, otras que tienen una importancia potencial, porque acuérdense que las pasifloras tenemos muchos metabolitos secundarios que puede ser interés para la farmacia y para otro tipo de investigaciones. Y también para ornamentales, las flores son muy llamativas. Entonces, de esto tenemos 372 accesiones de 26 grupos, de 26 especies, y dentro de esas tenemos unos materiales que hasta la fecha no hemos identificado. Este grupo, este desarrollo y esta colecta se hizo a través de un proyecto BID, donde también estábamos los países del área andina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, miremos que esos grandes proyectos que hemos desarrollado, nos ha dado mucha fortaleza para colectar y albacenar estas ejemplares de estas especies que pueden ser potenciales y que se estaban perdiendo en nuestro país. Ahora, también tenemos las rosaces en rubus. En rubus tenemos conservado, bueno, está también la chirimoya y hay una nueva especie que empezamos a trabajar desde el 2003, que es un vaccín que encontramos en el área andina. Hay parte en Centroamérica y en el área andina está en Venezuela, Colombia, Ecuador y hay algunas poblaciones en Perú. Si acuerden que este vaccín está relacionado con los arándanos que ahora se está desarrollando tanto aquí en Perú, en Chile, y está en un momento dado, para nosotros es preocupante porque hay cultivos de arándanos que ya se están estableciendo en las zonas donde nosotros tenemos nuestras poblaciones naturales de vaccín. Entonces, de rubus tenemos 93 accesiones con 5 especies relacionadas y otro grupo de especies que no hemos identificado. De chirimoya tenemos 26 accesiones y de vaccínas meridionales tenemos 150 accesiones. Estas accesiones son solamente de Colombia. Y cabe destacar también que esto se dio, esta colecta, por las corporaciones regionales porque vieron que este material, esta especie estaba siendo muy erosionada por el cultivo del agua y la ganadería. Bueno, también tenemos las papayolas de altura, que también fue trabajada por un proyecto de fontagno y tenemos 4 especies, 4 especies conservadas y dentro de ella una es endémica de Colombia, que es la esconcelia gondotiana. Y entre las raíces tenemos la chila, que no tenemos claridad taxonómica todavía de la colección, pues qué especies tenemos y tenemos hasta el momento 64 colecciones almacén y conservadas. Y a la cacha tenemos 63 materiales y se reconocen algunas poblaciones de especies relacionadas pero ha habido problema de conservarlas porque están en zonas muy altas. Bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿Cómo conservamos en agrosario? Parte de estos materiales los tenemos en menos 20, a menos 10, a 10 grados centígrados y ahí tenemos entonces como semillas tenemos las oranáceas, tenemos las pasifloras, tenemos el vaximio y tenemos la chila. En campo y cabas tenemos la chila, la chirimoya, los rubos y el vaximio y en campo solamente tenemos como colección única la racacha y porque ahora vamos a ver los problemas que hemos tenido. Cuando nosotros nos llegó este grupo de especies nuevas para conservar, empezamos a mirar que había que empezar a desarrollar, a hacer unos estudios previos para poder conservar los materiales. Y es así como empezamos a hacer estudios de sobre todo la estructura de la semilla, reconocer cada uno de sus componentes y posteriormente para poder llegar a saber si era una semilla ortodoxa de intermedio recalcitrante, desarrollamos protocolos de viabilidad con tetrasolio, hicimos curvas de secado de las semillas para poder almacenarlas en cada una de las temperaturas y desarrollamos pruebas de germinación y tipificamos cuáles eran las plantas normales y anormales y así pudimos ya desarrollar o establecer cuál era la forma más adecuada para conservar estos materiales que no se nos perdieran a través del tiempo por una mala germinación. También reconocimos que es muy importante para este tipo de frutales las latencias que tienen las semillas, porque hemos encontrado por ejemplo, lulo, en casi todas hay algún tipo de latencia y reconocimos que había latencias físicas, mosológicas y alguna combinación de ellas. ¿Qué resultados hemos obtenido? Por ejemplo, lulo y tomate de agua tienen una fotolatencia positiva y una de las latencias secundarias que se remueven con el ácido hiberélico. En pasifloras tiene una latencia endógeno y no en todas las especies, que ese es uno de los grandes, digamos, trabajos que tenemos que hacer para conservar, que tenemos que empezar a trabajar para cada una de las especies conservadas, la latencia se puede romper con ácido hiberélico también. En rubus también hay una latencia exógena y el tratamiento es con hipoclorito de sodio al 5% y llegamos a tener las semillas casi 14 horas en el hipoclorito para que tuvieran ya una buena latencia, una buena germinación. En chirimona encontramos que habían embriones inmaduros y requieren unos periodos de posmaduración. En vaximio, bueno, lo mismo que tomate de agua, las semillas son fotoblásticamente positivas y tiene una latencia que no es muy profunda que se puede remover con ácido hiberélico. Y en las vasconceleas encontramos que hay, va a depender mucho de la especie, que entonces encontramos latencias exógenas y endógenas, que ahí es donde ya tenemos que aplicar ácido hiberélico con nitrato de potasio, y otra que es la chila, que es bien, acuérdense que la semilla de chila es una semilla muy dura y pensamos que íbamos a tener mucho problema para poder saber cómo tratar esta semilla y encontramos que solamente con un tratamiento en agua caliente la semilla germina rápidamente. Entonces, todos esos estudios, a ver, y en la racacha si hay algo que sí nos ha tenido, digamos, con preocupación, y yo creo que aquí de pronto hay gente del grupo que está trabajando en la racacha en el área andina, y es que en Brasil la racacha florece muy bien. Ellos tienen ese problema que se les florecen los materiales, a nosotros no nos florecen. Y la floración es muy asociada al genotipo. Entonces, hemos hecho trabajo de inducción con estrés hídrico, y después de tener las plantas diez meses, les hacemos una especie de estrés hídrico en el suelo y encontramos que la floración es muy errática. Y también se han hecho varios ensayos para poder llegar a que no florezca y almacenar este gemoplasma en cabas porque el problema de la florección de la racacha es que tiene mucho problema sanitario y se nos han perdido varias accesiones. Entonces, todo esto ya va a terminar. Debemos saber y evaluar para cualquiera de los materiales que vamos a trabajar y a conservar como frutales o en cualquier especie. Debemos también evaluar el polimorfismo que tenemos para la germinación entre las accesiones. Debemos empezar a estudiar la germinación de las especies relacionadas con estos cultivos. Evaluar también la germinación, la interacción genotipo-ambiente en la germinación para mirar cuál es la condición ideal ambiental. Y para muchas especies nativas también debemos reconocer qué latencias tienen y en qué grado